Sí, sí, claro, sí se habló con la jefa, no solamente lo hablé yo, lo hablé con mis compañeros, y no solamente por eso que estaba sucediendo que mencionó Nacho, sino también por lo que iba a pasar. Tal vez con Lupillo en contra de Romé, que se quita el santo y se enfrenta a Romé y se veía mucha violencia ahí. El artículo aborda la sorpresiva eliminación de Ariadna Gutiérrez de La Casa de los Famosos de Telemundo. Generando un gran revuelo en las redes sociales. La modelo colombiana expresó sentirse respaldada por la producción del programa, aunque se especuló sobre posibles indicaciones de salida y favoritismo hacia otro concursante, Lupillo Rivera. Ariadna compartió su experiencia post-eliminación, describiendo la dificultad para ajustarse a la realidad después de tres meses en la casa. Agradeció el apoyo del público y se sorprendió por su popularidad, especialmente ante situaciones de desacuerdo con otros concursantes. Hubo debate en redes sobre si su salida fue consecuencia de alzar la voz, aunque Ariadna se mostró tranquila al respecto. Además, mencionó el apoyo que recibió incluyendo hashtags de solidaridad como No es no, pero también reconoció la opinión contraria. En cuanto a la contención de sus palabras en el programa, Ariadna mencionó su comunicación con la psicóloga de la casa y la importancia de mantener un discurso positivo para evitar conflictos adicionales. Se abordó también su confrontación con la producción del programa y la percepción de favoritismo hacia Lupillo Rivera, atribuyéndolo en parte a la base de fans del cantante. Sin embargo, Ariadna no descartó la posibilidad de cierto favoritismo, aunque indicó que la producción también está influenciada por la audiencia. El artículo concluye promocionando la transmisión del programa y animando a los lectores a suscribirse para no perderse ningún detalle. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestros videos, por favor, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.